1, 2, 3, 1 Eso Welcome to the future of the Christian music 1, 2, 3, 1 Eso ¡Vamos, vamos, con la mano arriba! Sí Este es Sami El momento esperado ha llegado grado Que todos se preparen para el salda mano a mano Bailando al tiempo de este ritmo aceleradorado Vamos juntos marchando con tu brilón cantando Pórtate del viaje de esta nueva dimensión Acércate de ese parte de la revolución Siempre el nuevo flow magnético en mi canción Lo parecía el oro gritando su veloz Let's go Y que estalla en la cocina fue la presa de esta música Que hoy nos dirigimos el futuro de la nueva vida pública Si Dios está conmigo, está conmigo El tiempo que estará fuido se agarraba en su mano Llegaremos al destino porque Nos estamos acercando al acontecimiento más esperado Todo el mundo ha dicho que nos vamos de viaje El Mesías viene Oye Este es el futuro musical Come on En la victoria hoy hacemos party, party, party Con el efecto civil de tiempo for everybody Si vamos, vamos a jugar Es el imperfect timing Hands up, hands up, hands up, hands up Es cierto que estamos moviendo al futuro de este movimiento Sin duda estamos viendo como el género sigue creciendo Ey, ey Pero nunca te olvides la carrera que estamos corriendo Es para ganar un solo lugar Y sin dudar, ni de verdad Vamos de victoria en victoria Jesucristo marcando la historia Siempre edificando en la roca Alejándome de toda la escuela Sí, ey Lo brinca en la euforia Para reyes toda la gloria Oh, oh Gritando Oh, oh Él viene ya Esto Y la playa en la cocina fue la fuerza de esta música Que hoy Nos dividimos el futuro de la nueva vida pública Si Dios Está comido, está comido En el poder estará finito Se ha agarrado de su mano Llegaremos al destino Porque En su victoria hoy hacemos party, party, party Con el efecto civil de tiempo for everybody Si no nos rompamos por ganar es el imperfect timing Heads up Heads up Heads up Heads up En su victoria tú y yo hoy somos vencedores No tengas miedo con su escudo, no existen temores El tiempo ya se acerca, prenderse de los motores Heads up Heads up Heads up Heads up Oye Alex Y que todo el mundo ajuste sus cinturones ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! Si ven equipo por everybody Si vamos juntos a nuestro hogar Es el imperfect timing Hands up, hands up, hands up, hands up En su victoria tú y yo hoy somos vencedores No tengas miedo que en su escudo no existen temores El tiempo ya se acerca, prende, enciende los motores Hands up, hands up, hands up, hands up Oye, que estamos de victoria en victoria De oro en gloria Encaminándonos, hacia nuestro destino Oye, efecto, estableciendo la pauta en la música urbana DJ Alex, la pulsora como siempre Mi mano derecha Este es Ami, mi primer capítulo Oh, 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 oh , oh, boom, oh, boom, oh Welcome to the future of the Christian music 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4